¡Suscríbete al canal! Como podéis ver aquí, pues con semillas de cacao, he utilizado colas de melón, he utilizado pólvora, he intentado utilizar algunas cosas, pero es que necesito tinta. Pero claro, la pregunta es, vamos a ver, ¿estoy bajo la tierra? No hay lagos, entonces, ¿cómo puñetas hago tinta? O sea, ¿qué hago? ¿Creo un calamardo o así? Bueno, podría robárselo a calamardo, pero no sería plan. Y bueno, también tengo que deciros de que he tenido unos problemillas, y me diréis, ¿y qué problemillas has tenido? Bueno, pues os explico. El problema es... ¡Uy, qué lento me va esto un poquito! Bueno, aquí ya podéis ver que he estado cogiendo muchos árboles, he puesto aquí lo que es librerías para que esto... Bueno, ¡eh! ¿Y ese cerdo? ¡Tú! ¡Cerdo de mierda! ¡Tú! ¡Cerdo! ¿Pero cómo te has escapado? Pero, o sea, vamos a ver, o sea... No entiendo, sinceramente no entiendo, o sea, ¿cómo te has escapado? A ver, cuéntamelo. ¿Qué has hecho? A ver, si había una contraseña. ¿Cómo ha salido la contraseña? No, no, no me mires así, cerdo. No me mires así, jamón o salchicha, o yo qué sé qué puñetas eres. Bueno, aquí los animales, cada uno, cómo hace lo que le da la gana, o sea, me encanta. Joder, tengo que cortar ya árboles, ¿eh? Se nota. Bueno, pues aquí tenemos estas estanterías, que ya los he hecho, o sea, he tenido que matar muchas vacas, ahora hay muy poquitas, y he puesto, pues aquí todo, libros, también he cortado madera, tal, etc. Y bueno, lo que os iba a comentar, he intentado entrar en el Nether, una vez, aquí, lo podéis ver. ¡Oh, qué bonito el Nether! Pero ya he intentado entrar una segunda vez, y no me ha dejado, o sea, lo he tenido difícil, entonces lo único que he podido encontrar ha sido, ¿veis? La piedra luminosa, he encontrado seta roja y de la otra seta, y entonces, pues, vamos a intentar hacer un desafío, pero no sé dónde poner las setas ahora. Bueno, pues voy a poner, uff, si es que tampoco tengo sitio. Bueno, yo creo que voy a cortar un árbol, lo voy a talar, porque es la única manera. Y bueno, pues también, fuera de cámara, pues lo típico, o sea, aquí sigue los pollos tirándose a las gallinas, las gallinas se tiran las ovejas, las ovejas se tiran a todo el mundo, o sea, que esto es divertido. Y el cerdo que se ha escapado, que no sé cómo lo ha hecho, a no ser que se ha puesto encima, o algo, no lo sé, pero aquí, como todo el mundo va a su ola, pues, debuten. ¡Hala, venga, sí, entra en casa, venga! Como entra en casa, el puñetero cerdo de mierda. Cerdo, fuera. No funciona el mecanismo, bien, bravo. Vale, se ha cerrado una puerta, y tú también. ¡Hala! ¡Eh, me asoma la cabeza! ¡Hola, cerdo! ¿Qué pasa? Y no sé si tengo aquí algún hueso, que no sé si lo tendré, ¿no? ¿No tengo hueso? Ah, y va a sacar los lobos, tú, que me encantaban los lobos, pero bueno, a ver si encuentro algún esqueleto y lo pongo. Bueno, aquí tenemos más brotes, más tierra, no sé qué podemos hacer hoy. Bueno, voy a guardar algunas cosas, a ver, primero la obsidiana, que esto me ha costado lo suyo. A ver, obsidiana, afuera. Diamante, vamos, este libro que me sobra. Luego, con la piedra luminosa creo que tengo que hacerme bloques de... ¿de cómo se llama? No, sí, lo diré. Bloques de estos de redstone, que tengo que ponerme antorchas, pero no sé cuántas tengo que hacerme. Entonces ese es otro de los desafíos, y entonces ya veré si puedo, o si esto mejora o no mejora. Vale, bien, se me olvidaba una cosa. Hacerme un hacha. Muy bien, así me gusta. Vale, venga. Vamos con el hacha. A ver, esto no me carga. No, no, ¿por qué? No, mi mesa de crafteo, no. Ah, vale, ahora ya funciona. Joder, joder, si es que estoy teniendo problemas, vamos hasta... Y no tengo ni hierro. No, de madera no me lo voy a hacer. Hierro puede, voy a ver si tengo hierro. Ya habéis visto de que ahí abajo hemos encontrado pues algo más que hierro, hemos encontrado carbón. Que yo no entiendo cómo es que hay gente que tiene tanta suerte y encuentra todo a la primera. Y tú dices, pero vamos a ver, chicos. O sea, yo estoy aquí, me tiro horas y horas buscando minerales, buscando de todo. Y cómo puñetas encuentras tu oro y tú encuentras diamante a la primera. O sea, tío, es que alguien me lo explique, por favor. O sea, que alguien me lo explique. Es que lo quiero saber. Y bueno, también hay que encontrar un respawn de arañas. Pero aquí, claro, como no sé qué pasa con los enemigos. Pero aquí los enemigos como que pasan de mí como de comer mierda. Pues entonces dices, venga, anda, hasta luego. Bueno, vamos a talar este árbol. Y bueno, ya a ver si termino la serie esta. Porque quiero empezar ya una nueva en la superficie, sí. Porque ya este, pues, es que digo, jolín, bajo la tierra es que no mola. Entonces, pues me gustaría, yo que sé, pues ver el mundo de arriba, tal, etcétera. Y cosas así. A ver. Me llevo toda esta madera. Tenemos 16 y 4. Ah, no, que es que no son la misma, ¿no? A ver. Roble. Ah, madera de selva. Ah, vale, 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 vale. Perdóneme usted, perdóneme usted, que me he equivocado, ¿eh? Perdóneme usted. A ver. ¿Y el brote? Aquí. Perfecto. Y ahora, ¿dónde planto yo las setas? Yo creo que tendré que poner más esto. Bueno, antes de nada me voy a llevar todo ese carbón que he encontrado. Sí, he estado aquí picando, porque digo, a ver si me encuentro, yo que sé, algún, algún esqueleto, alguna araña o algún respawn. Que, claro, aquí no sé qué es lo que va a pasar. O bueno, ya veré qué es lo que hago. A lo mejor termino la serie antes o no sé. Ya veré. Y bueno, yo creo que ya comenté en el anterior episodio lo que iba a ser de la 1.5.2. No sé qué más contaros. Bueno, pues a lo mejor la serie la voy a hacer de mods, sí, la nueva. Entonces, pues, veré qué mods hay. Entonces, si hay más mods de la 1.5.1 o si hay de la 1.5.2, digo, pues oye, pues mira, me espero. Joder, mira, aquí encontré un montón de cosas. Y digo, pues, que la serie puedo hacerla con mods. Pues entonces hablo con un experto que tengo aquí, que es Bélico Es, un saludo, por supuesto. Y entonces él me va a... ¡Ah! ¡Ay, qué hostia me he dado! Tengo que salir, tengo que salir. ¡Huyamos, huyamos! ¡No! ¡Huyamos! No sé subir. ¡Ah! Me queda trancado, me queda trancado. No sé subir, no. Quiero subir, quiero libertad. ¡Ah! Sube, sube, sube. Bueno, aquí tengo que hacer parkour o qué. Venga, hombre. Vale, ahí, perfecto. Bien, 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 bien. No te caigas. Me cago en la madre del puñetero este muñecote este. O sea... Yo que pensé que me iba... Bueno, bueno, y todo esto... ¡Joder! Lo que no me gusta es esto, la grava. O sea, es que es como decir... ¡Por Dios! O sea... ¡Bah! Bueno, mira, voy a hacer aquí la granja de setas. Que también hay que hacer un desafío. Que es construirte una granja de setas. Entonces, voy a coger toda la tierra que vea. La voy a hacer aquí. Sí, aquí la voy a hacer. Pla, plas, pla, plas. Así, así. Perfecto. ¡Epa! ¡Ostras, qué tirón me ha dado! ¡Ay, Dios! Bueno, así la voy a crear aquí. Entonces ya tenemos nuestras setas. Sí, me parezco a Super Mario. Sí, se le hace falta que haga ese... Ese salto que hace. Y sale la música ahí. Guaya, guaya, guaya. Guaya, guaya, guaya. Pero bueno, no la vamos a cantar, por si acaso. Aunque todos la conocéis, claro, por supuesto. Bueno, pues aquí va a ir... Mi planta de setas. ¡Wah! Setas alucinógenas. ¡Wah, tío! Estoy viendo de todo, chaval. ¡Wah! ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Joder, qué lagazo! ¡Por Dios! ¡Qué lag, qué lag, qué lag! Pero sí. Bueno, a ver. Aquí tenemos... ¡Oh, mira! ¡Otro brote! Me lo voy a coger. Me lo llevo. A ver. ¿Dónde puede haber tierra? Bueno, voy a mirar en mi casa. A ver, aquí tendré tierra, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre, que si tengo tierra! ¡Vamos! ¡Padar y tomar! ¡Hala, venga! Me lo llevo. Y luego ya veré qué es lo que hago ahí con los animales. Porque los animales, pues como son así de listos. Sí, son así de listos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. ¿Alguien quiere carbón para una barbacoa? A mí me sobra, ¿eh? Yo os aviso. Vamos, hacemos aquí un intercambio. Y Bob Calamardo ya está muerto. Así que hay que hacerle también una tumba. A ver. Así. Así. Bueno, sí, total va a ser una granja de setas. O sea, que tampoco va a ser aquí. ¡Hala, venga! Debería de tener agua esto. Bueno, sí, le pondré un poco de agua. Para que crezca un poquito. No sé, o lo comunico. Sí, yo creo que lo voy a comunicar. Aunque sea con esto. Pues venga, vamos a hacer como una unión así. Esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Vale, muy bien. Así me gusta. Vale, bien. Así está bien. Entonces ahora esto hago así. Estos cuatro. Para que se conecten. Y ala, plas, plas, plas. Y todo esto va a ser hierba. Venga, va. Vale, me he equivocado. Mierda. Ahí. A ver. Una tierra. Pero. ¿Hola? Ah. Es que esto me encanta. O sea, no sé qué pasa, pero hay veces que quiero poner dos. O quiero poner solo un bloque y de repente me planta dos. ¿Cómo lo hace? Es increíble. Vamos. No me lo creo ni yo. Bueno, ahí tenemos nuestros cactus. Qué bonitos son. Y a ver, ¿dónde tenía el cubo? Necesito un cubo. ¡Cubo! ¡Mérico! Lo que sea. Vamos. Esto no se abre. No quiere abrirse. No. ¿Para qué? Ah, mira. Aquí hay un cubo. Perfecto. Ahora me voy por aquí. Voy a... A ver, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? Si es que tengo tanta mierda que no sé qué hacer con ella. Madre mía, chaval. A ver. Vamos. Cojo agua aquí. Perfecto. Y lo vamos a poner... Pues... Pues, 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 pues. Aquí. Mira, así queda muy bonito. Voy a poner unas antorchas por aquí. Para que quede muy iluminado. ¡Oh! ¡Qué iluminación! Y aquí voy a poner otra. Para que esto crezca. La hierba vaya por aquí. ¡Pum, pum, 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 pum! Y se ponga. A ver. Las setas. Vamos a plantar setas. Setas, setas, setas. Aquí una. Y aquí otra. Y... ¿Dónde tengo yo las naranjas? Digo, las marrones. Joder. Aquí. Joder. No las veo, tío. O sea... Ya me equivoco hasta de colores. Bueno, sí. Es que soy daltónico. Entonces ya vamos. O sea... Os podéis imaginar. No, no. Mira. Mejor vamos a hacer una cosa. Voy a poner solo una. Y una. Porque esto cuando crece vais a flipar cómo van a quedar las setas. Increíble. A ver. Aquí. Y la otra aquí. Bueno, sí. Tiene espacio. O si no, bueno. Voy a quitar un poco de piedra. A ver. Esto sí. Esto sí. Así. Así. Así van las setas. A ver. Yo creo que tiene espacio, ¿no? Bueno, venga. Vamos a quitarle un poquito más. Es que cuando la seta crece, o sea, es que... Hombre, si encontraron un hueso, además de para sacar el perro, obviamente. Porque quiero que vuelva otra vez mis tetas. Si queréis que vuelva mis tetas el perro que tenía en mis antiguas series, pues yo intentaré revivirle. Que tengo ahí huesos de... Bueno, y huesos, perdón. Tengo los huevos para crear lo que son lobos. Entonces, pues, si encuentro un esqueleto, lo que hago es, pues, creo... O sea, genero lo que son los huevos. Y digo, pues nada, pues, se generan y ya está. Y lo que hago es, bueno, pues, creo dos de lobo. Que son los que tengo. Y digo, pues, con el hueso hago, pues, una pareja. O sea, hago mis tetas. Y luego, pues, si queréis llamar a la esposa, yo que sé, Jacinta o Petrusca. Pues me da igual el nombre. Podéis proponerlo vosotros. Pues entonces yo lo creo. Y Santa Pascuas. Y ya está. Y ahora, a ver. Vamos a ver cómo va esto. Joder. Lo que tengo que hacer para una puñetera seta, eh. Es que esto es increíble. Aunque, bueno, levantarte y encontrar una seta así. ¡Hombre, mira, más carbón! Joder, esto... Esto hay que me salgo ya, eh. Ya es que tengo carbón para dar y tomar. Es que ya, por favor. Algún día me encontraré, yo que sé, un respawn de la araña o algo así. No sé. Es que... Madre mía, madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué lagazos me da esto! ¡Me da lagazos, me da lagazos! A ver. Ahí. Venga. Un poco por aquí, un poco por aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Ahora me diréis. Oye, ¿podrías, para entretenerte, pescar? O sea, primera pregunta. ¿Dónde hay un lago? Segundo. ¿Tú crees que de ese lago voy a sacar un pez? Pero si quieres, vamos, hacemos la prueba. Vamos. Yo por mí encantado. Venga, vamos a probarlo. Venga, vamos a hacer eso. A ver si de un lago puedo sacar un... Un lago pequeñito así puedo sacar un pez. Pero dudo mucho. Dudo mucho. A ver. Las setas están ahí. Pues nada. Ahí que se queden. ¿Y esto cómo va? Esto ni avanza. De maravilla. Vamos a probar en este lago a ver si pescamos un pez. Que dudo mucho. Dudo mucho. Aunque no sé si tengo lo que hay que tener. A ver. Necesito... Dos de lana. Bueno, voy a probarlo. Voy a llevarme todos estos palos. Toda esta lana. Y bueno, a ver. Organización. Vamos a ver. La piedra fuera. La grava también. Esto lo tengo que quemar. Luego. Esto es un desafío. Que es una piedra luminosa. También hay que crearse una lámpara de redstone. Que a ver si la creo. Y bueno, voy a ver si puedo... Pescar. A ver cómo era la caña de pescar. Era una cosa así. A ver. Perfecto. Ya tenemos una caña de pescar. Ala. Para aquí. Eh. ¿Qué se ha caído? Eh, mi seta. No. Seta, ven. Esto está un poco lleno. Bueno, pues entonces voy a hacer lana, lana. El papel. Para fumar. Esto. Más piedra. Voy a dejar la tierra. Voy a dejar esta seta. Ah, no. Aquí ya no hay más. O sea, aquí ya petadísimo. Pues nada. Voy a poner el... Oh, mira. Aquí hay más pollo. Pollo. Pavo. Pollo. Pollo. Ahí está. Perfecto. Luego voy a crear esto aquí que tenemos. Aquí no hay nada. Perfecto. O sea, tengo un horno ahí. Biceroi de estos. Uy, Biceroi. Muy bien. Así me gusta. Biceroi. A ver. De superar conjo. A ver. Esto fuera. Esto fuera. Esto también. Vamos a dejar las dos setas que tenemos. La pólvora. Voy a dejar... ¿Qué coño dejo? Bueno, voy a dejar el cubo. Esto también. Y esto también. Crearé las setas de redstone. Vale, bien. Entonces, vamos a probar a ver si pescando en ese lago pequeño... Que dudo mucho. O sea, vamos a intentarlo. Venga, va. ¡Upp! Vale, bien. No sé pescar. De maravilla. ¡Upp! Vale, ahí. Ahí está. Momento épico, señores. Cuidado. Como salga un pez... Es que vamos. Yo flipo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡No me jodas! ¡Venga! ¡Venga, tío! O sea, de... Bueno, bueno, bueno. Además de que este árbol ha emergido de la nata. O sea, de un lago pequeño sale un pez. O sea... No lo entiendo. Es que no lo entiendo, tíos. O sea, de este lago pequeño, o sea... ¿Puedo tener peces? O sea, mirad, mirad. ¡Un pez! ¡Tengo un pez! Increíble, tío. O sea... De cuatro bloques de mierda puedo pescar. O sea... Y yo muriéndome de hambre en los primeros episodios. Y yo podía hacer esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lo has visto, no? ¿Lo has visto? O sea... He pescado, tío. O sea... He pescado... Y de repente ha salido un pez. O sea... ¿Tú lo entiendes, Bob? Calamardo, ¿lo entiendes? ¿A que no? ¿Verdad? Si es que mira, con esos ojos rojos... Es que... Vamos, estás indignado, tío. Estás indignado. Si es que se te nota. Se te nota. O sea... Increíble. O sea... Vamos, estoy perplejo, tío. O sea, estoy perplejo. O sea... Increíble. Bueno, voy a hacer una cosa y... Y a ver si puedo... Bueno, voy a crearme la lámpara de redstone. Lo voy a hacer. Así que a ver, esto es así, esto es así. Tengo palos, o sea, perfecto. Y a ver... ¿Cómo era la lámpara de redstone? Era... ¿Cómo era? Joder, se me olvida. Y esto no funciona. Ahora sí. Era... Un bloque de estos. Y creo que el de redstone era así, ¿no? A ver... No, no funciona. No. Tiene que haber una manera. ¿Cómo era la de redstone? Era así. A ver... ¡Ahora! ¡Ahora! Es que lo estaba poniendo yo mal. Sería idiota. Bueno, ya tenemos nuestra primera lámpara de redstone. Voy a poner dos palitos. Y ya tengo, pues... Dos antorchas. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un poco de bricomanía. Vais a ver cómo va a molar esto. O sea, yo qué sé. Por ejemplo, supongamos un supositorio granje. Voy a quitar esta antorcha. La vamos a poner aquí, ¿vale? Bien. Pues entonces... Voy a hacer... Un bloque aquí. Mira. Una lámpara de redstone. ¡Eh! Y este bloque... Bueno, bueno, bueno. Me está trolleando el juego. Me está trolleando el juego. Momento épico, ¿eh? Anotarlo, ¿eh? O sea... A ver... Cuatro... Aquí. A ver. Pongo la de redstone. Y esto tendría que funcionar, creo. Porque lo he visto. Creo que esto debería de funcionar. A ver... ¡Hostia! ¡Guau! ¡Guau! Tengo luminosidad. ¡Oh! ¡Dios! ¿Me puedo ahorrar en antorchas? A ver cómo se ilumina aquí. Mmm... No ilumina como yo esperaba. No ilumina. Pero bueno, oye. Algo es algo. ¡Guau! ¡Tengo una luz! ¡Oh! ¡Luz! ¡Ah! ¡Qué bonito! Una lámpara de redstone que no me va a servir para nada. Pero bueno. Algo es algo. ¿Qué más? Voy a hacer una cosa. Ah, sí. Voy a hacer un experimento. Y lo voy a dejar por aquí, chicos. Yo sé que existe un ocelote. ¿Sabéis? Ese tigrecillo. Ese animal vivo que todos conocéis. A ver dónde está. ¿Veis? Aquí está el ocelote. Y voy a hacer una cosa. Voy a tirar el huevo. Y a ver si puedo tener una mascota. Sí. A ver si con el pescado se puede. Bob. O bueno. Es que no sé. Es que... Bueno. Ya hemos perdido a Bob. Este no sé si... A ver. A ver. Ahí. Hay un ocelote. Mira. ¡Gatito! Ven, 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 ven. ¡Gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Gatito! ¡Gato de mierda! Ven aquí. Mira lo que tengo. Tengo pescado. ¿Quieres pescado? ¿Quieres? ¿Quieres bonito? Anda. ¿Le he dado pescado? Ven. Gato, ven. Ven. Ven, menino. Ven. 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 Ven, jodido, gato de mierda. Bueno, bueno. O sea, este ocelote... Bueno, 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 bueno. O sea, he sacado un animal... ¡Paná, tío! ¡Paná! O sea, yo creí que iba a tener un gatito de mascota. A ver, gato. No, no. Gato malo. ¿Eh? ¿Dónde está? No jodas que se ha ido el Nether. ¡No! ¡Hostia, hemos perdido un gato! Llamad a las autoridades, chicos. Hemos perdido un gato. ¡Ay! Tengo que poner letreros de... Se busca gato. ¿Y cómo se ha metido en el Nether, la hijaputa? O sea, ¿cómo la ha hecho? Bueno, bueno. Increíble. Ah, no, mira, está ahí. Menos mal. Menos mal. Creo que voy a tener que poner una valla. Pero esto creo que lo voy a hacer fuera de cámara. Y bueno, chicos. Bueno, venga, a la vete a tomar por culo, cerdo. Y nada, me voy a despedir aquí con este amigo que no sé cómo llamarle. Que no es Bob Calamardo. El otro es este. Porque si le doy botón derecho, este creo que pedía oro, ¿no? A ver, ¿tú pedías oro? A ver, ¿eras tú el que querías oro o que querías tú? Es que no me acuerdo lo que querías tú. A ver. Sí, este quería oro. Entonces, este aldeano, pues, llamarle como queráis o proponer nombres. Y nada, amigos. Pues, espero que os haya gustado este episodio. Momento épico. Aquí estamos. Vamos a ver. Eso está mejor. A ver, atrás. Eso está bien. Bueno, pues, habéis visto que en ese lago hemos podido sacar pescado. O sea, momento épico. Me he quedado alucinado, señores. Y nada, amigos. Pues, espero que os haya gustado lo que es este episodio. Yo me he quedado perplejo. Y ya sabéis, amigos míos. Podéis comentar, suscribiros, darle a me gusta, favoritos. Y ya sabéis, amigos míos. Nos veremos en el próximo gameplay. Así que, adiós. Zas. Zas. Vaya pescado que tengo.